La piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, Colombia, ¿no? Me contaron mis abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua y partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua Zapoteando el vendaval se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Ejército de estrellas la seguía Tacholándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillos La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Doce sombras, hora viejos, ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua No juegan los recuerdos en la arena ¿Dónde que hace dormitando la piragua? Doce sombras, hora viejos, ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua No juegan los recuerdos en la arena ¿Dónde que hace dormitando la piragua? Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos La Pirawa, La Miraua La Pirawa, La Miraua